El Conjunto Monarca Esta muchacha dime con quien quiero bailar Pero ya llegaron muchos y no se ni con cual Se escucha la cumbia rica en todo su sabor Todos bailando de puerta aquí en Nuevo León En todo Coahuila, Jamaulipas En todo Texas, allá en Chihuahua ¡Dale Vuelta! ¡Dale Vuelta! Hay una muchacha linda con quien quiero bailar Pero ya llegaron muchos y no se ni con cual Se escucha la cumbia rica en todo su sabor Todos bailando de puerta aquí en Nuevo León En todo Coahuila, Jamaulipas En el Valle de Tejas, allá en Chihuahua La Cazateón De Volaredo Guadalajara En el Valle de Tejas, allá en Chihuahua ¡Dale Vuelta! ¡Qué rico! Esa cumbia está rica Como tú, mami ¡Echale disco! En todo Coahuila, en Tamaulipas En el Valle de Texas, allá en Chihuahua Nuevo Laredo, Baila mi amor Guadalajara, en el DF Allá en Chihuahua Nueve Laredo, Baila mi amor En el Valle de Texas, allá en Chihuahua ¿Qué se h eight lepowers del toque? O quiero que sea cruzado